Yo me llamo Tania Ballester, vivo aquí en Los Ángeles, estoy anunciando problemas de suicidio que me dijeron que estaba aprobado y dicen que no está aprobado, yo tengo cáncer, también tengo insuficiencia renal en grado 4 y ahora no le sigo ayuda porque ahora se me dicen que tengo que esperar a 200 y pico casos que hay que estar en grado 4. Para probar el virus y me han dicho que yo con esa edad no puedo esperar tanto tiempo, también me daban una ayuda para los viajes a la Habana y me la quitaron porque tengo una niña pequeña, el salario de mi esposo es de 3.25 y semanal tenemos que ir a Barcelona, pero que gastamos con semanal 80 pesos de viaje, más lo que gasto de medicamento, pero vayamos a la provincia y dicen que sí que me tienen que ayudar, pero el municipio no quiere perder. ¿A cuánto asciende la ayuda que le dan aquí para los viajes a la Habana? Me pagan 200, la guagua, luego se envió a su paña y luego se envió para acá, vive de la compañía, vive y regresa, serían 560 y también no me lo han querido dar desde ya hace casi como 7 meses, pero no me lo han querido dar. ¿A usted le prometió al presidente del gobierno que estuvo anteriormente Montoya, ha pedido Montoya, de que le iba a hacer una casa, que iba a darle el subsidio para hacerle su casa? Sí, sí, él me lo aprobó el subsidio, pero los nuevos presidentes que hay ahora dicen que no está aprobado y él me dijo que sí está aprobado, que era priorizarme por mi enfermedad. ¿Qué tiempo usted hace que tiene esta enfermedad? La primera vez hace 5 años y medio, casi 6. Y de ahí ahora me ha dicho que casi se lo ignoran y nervoso. Y tengo que estar con filmeterapia. Los medicamentos no los hay porque no los hay en el hospital. Usted las veces que ha ido anteriormente a buscar el medicamento, le falta medicamento para el suero que usted le pone, ¿no? No, el suero que lo pone para el cáncer le falta el medicamento. Falta el medicamento que no lo hay y me dieron que lo buscar en otros hospitales para no ponerlo. Así que entonces usted tiene que gestionarlo en otros hospitales para entonces ponerse el medicamento eso. Para ponerse el medicamento. Para ponerle el medicamento. Y eso. Y no es porque se denunció a su tipo de hospitales, que no es de la calle ni nada. Y esas cosas, mi casa se llena de agua. Ellos han venido aquí, han venido como 15 o 20 comisiones y siempre me dicen que me van a ayudar a ellos.